¿Qué tal amigos? Les mando un saludo. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente y platicar sobre Exota S. Para aprender a desarrollar aplicaciones web, el uso del lenguaje HTML es indispensable. HTML define la estructura de una página web mediante la codificación de elementos agrupados usando etiquetas predefinidas, en conjunto con los navegadores web y la declaración de nombres de diseños en archivos que conocemos como hojas de estilo, se estandarizan estas etiquetas y se interpretan de manera visual con ciertas características. Un caso simple sería la definición de un botón. Button, Class, los nombres de los estilos, cuando se ha presionado una función y dentro del cuerpo la etiqueta propia del botón. Es un botón grande con una personalización visual definida por un nombre de estilo botón success y que al ser presionado mostraría un mensaje de bienvenido. Estas líneas parecen simples, sin embargo, mezclan la complejidad de tres lenguajes diferentes. Por una parte, inevitablemente HTML, que define el tipo de elemento y da la oportunidad de declarar características. Por otro lado, la vestimenta, las hojas de estilo definirían cómo visualmente se representarían colores, posiciones, proporciones, pero también, no menos importante, la funcionalidad, la lógica de cómo proceder en caso de interactuar con un usuario. En este caso, al ser presionado, se mostraría un mensaje de alerta de bienvenido. Esto mediante el lenguaje de programación JavaScript, el lenguaje nativo de los navegadores. Las bibliotecas y herramientas modernas que nos facilitan el desarrollo de aplicaciones web, hacen uso de estos tres pilares de la construcción de forma intensa. Es necesario mezclar constantemente la declaración de HTML, hojas de estilo y JavaScript. Sin embargo, como programadores web, esta codificación constante de estas tres cosas, desde mi punto de vista, rezaga la velocidad de construcción, porque primero, debemos pensar qué elemento estamos definiendo. El estilo visual del mismo, el cómo se verá, cómo la combinación de colores, proporciones, márgenes encabezados, afectan visualmente al elemento. Y además, en la funcionalidad. Organizar todo el código lógico que vayamos a escribir en JavaScript, estructurarlo, porque a futuro debemos cambiarlo y darle mantenimiento de acuerdo a la definición constante de las necesidades y requerimientos. ExoTS es una biblioteca prearmada de múltiples componentes listos para usarse, que fue creada con la filosofía JavaScript primero. Esto quiere decir que la unidad de reuso del código es mediante clases de JavaScript, y la idea de fabricar componentes, reduciendo al mínimo la codificación de HTML y la necesidad de pensar en su representación visual, porque ya se nos entrega una plataforma de temas predefinidos. En este sentido, ExoTS es una herramienta que acelera la construcción de aplicaciones dirigiendo la mayor cantidad del esfuerzo directamente en la lógica de programación, que es lo que verdaderamente importa en sistemas complejos, evitando desgastar energías en las definiciones visuales con HTML y hojas de estilo. Esto puede suceder debido a que la declaración de componentes de JavaScript son conceptualmente similares a los de HTML. Para ver estas equivalencias, podemos regresar a nuestro ejemplo de botón. Primero, el tipo de componente botón lo declaramos con una configuración especial llamada X-Type, que representa el tipo de componente, el texto de botón, presione aquí, el nombre del estilo mediante la configuración CLS, y otra propiedad especial que representa el tamaño, en este caso large. Finalmente, al ser presionado, el controlador mostraría un mensaje de alerta. Este estilo de codificación hace que solo nos centremos en JavaScript. Los componentes visuales tienen una representación en la anotación de objetos de JavaScript, mejor conocida como JSON, y facilitará la creación de estructuras reutilizadas en archivos individuales, en los que escribiremos lo equivalente a clases, la base mínima de la programación orientada de objetos. Esas son las ventajas de la filosofía JavaScript primero. Los tipos anidados, los tamaños y proporciones de HTML en combinación con hojas de estilo, quedan en segundo término porque rehusaremos los proporcionados con el framework. Los componentes pueden ser agrupados y anidados, a través de otros llamados contenedores. Esto sería el ejemplo de una ventana flotante. Requerimos escribir una amplia definición de estilos definidos, y además, la estructura de etiquetas de HTML anidadas, tantas como las necesitemos. Y en alguna otra parte, el código fuente de JavaScript que en este ejemplo no lo incluí, pero que en la pantalla resultado debe manipular el comportamiento una vez que el usuario interactúe con los elementos. La declaración de esta pantalla en HTML, hojas de estilo y JavaScript puede requerir tiempo de codificación, pues la mezcla de las tres tecnologías hace que invirtamos tiempo en pensar de estas tres formas diferentes. El perfil de los programadores es generalmente lógico. A lo largo de los últimos años, pedirles a ellos implementar las funcionalidades visuales usando HTML y hojas de estilo ha sido complicado dentro de los equipos de desarrollo de software. En bibliotecas libres de JavaScript, inevitablemente se requiere la interacción con el concepto de etiquetas, y la inherente fabricación y comprensión de hojas de estilo por parte de los programadores, requiriendo de esta forma alguna otra herramienta externa especializada en elementos visuales, o la integración obligatoria al equipo de uno o varios consultores especializados en diseño web. XOTS está orientado a la construcción de aplicaciones desde el punto de vista del desarrollador. Lo único que debe aprender a implementar es JavaScript. Cuando concentramos toda esa complejidad en una sola tecnología, es más fácil estimar el tiempo de desarrollo de futuras funcionalidades, que es de suprema importancia en equipos donde al principio hay mucho por hacer y comprometer a los clientes a los que les entregaremos el software. Capacitar y entrenar al equipo de programadores existentes y a los nuevos integrantes que se vayan uniendo o intercambiando, porque en empresas grandes hay mucha rotación de personal. Para todo el proyecto de desarrollo necesitaremos un archivo index.html, que es el contenedor y el lanzamiento de la aplicación. Similar a otras bibliotecas de desarrollo web, la base es un archivo de JavaScript de la librería que contiene la colección de componentes. En este caso, XOTS. La hoja de estilos base, para este ejemplo usaremos Triton, y la tercera parte sería tu propio código de JavaScript. Para ejemplificar, lo redactaremos en esta misma cabecera. Primero, hay que garantizar que todo se ha descargado invocando a XonReady. Cuando el DOOM del navegador esté listo, crearemos una ventana pop-up. Usando una clase especial X.window. Título, bienvenido usuario. Ancho, de 500 px. Un padding del cuerpo, 20. Un cuerpo muy sencillo, texto por el momento, porque este es el lugar donde colocaremos un formulario. Y nuestro botón, el que debe recuperar la información y enviarla a un servidor remoto. En la siguiente instrucción, una vez creada la ventana, debemos mostrarla. .show. Eso debe ser suficiente. Vamos a guardar este archivo de HTML, y lo abriremos ahora en el navegador. Y aquí lo tenemos, una ventana que se convertirá en una pantalla de login. Por el momento se puede arrastrar, se puede estirar. Hagamos un pequeño cambio a esta ventana, agregando contenido mediante la propiedad items. Un contenedor puede contener n número de componentes internos. Por ello, lo haremos con un arreglo de objetos, donde cada uno de ellos representa un componente. Para este ejemplo, serán dos campos de captura de texto. Aprovecharemos para cambiar el ancho de la ventana a 320, me parece más adecuado. También pedirle que no se pueda redimensionar, que tampoco se pueda arrastrar y que tampoco se pueda cerrar. Si regresamos a la ventana en el navegador, veremos reflejados estos cambios con una ventana de autenticación de usuario, para pedir normalmente un correo electrónico y como segundo campo una contraseña. Como podemos ver también, esta ventana ya no se puede cerrar ni tampoco arrastrar o redimensionar. Son características que en esta funcionalidad no son requeridas. En este punto podemos concluir que solo necesitamos HTML, hojas de estilo y JavaScript. No hay nada más. La creación de pantallas de usuario con Exota S se realizará prioritariamente usando JavaScript. Contamos con una base de temas de hojas de cascada ya definidos en la biblioteca, que nos ahorraría inversión de esfuerzo en la definición de nuevos estilos. El uso de toda la colección de componentes de Exota S comienza con su configuración, por medio de la definición de objetos usando JSON. Los componentes pueden contener a otros componentes usando la definición Items. A esos componentes los llamamos exclusivamente contenedores y hay de diferentes tipos como ventanas, formularios, barras de botones y muchos otros. Mostrar componentes en pantalla suele ser solo el principio de estructuras cada vez más complejas. Esa complejidad va naciendo en el momento en el que comencemos a agrupar y posteriormente a comunicar a los componentes. Las aplicaciones web del día de hoy son programas que requieren un esfuerzo de ingeniería para crear código con características reutilizables por medio de estructuras de herencia. Crear clases de componentes simples para crear componentes cada vez más complejos. Mantenible, capaz de modificarse con facilidad a través del tiempo y por otras personas. Estandarizada. Todos los proyectos en Exota S deben ser creados inicialmente por la línea de comandos sencha CMD. Esta herramienta inicializará un proyecto inicial, entregándonos toda una arquitectura de carpetas de archivos, configuraciones y recursos web. Optimizado y compreso. Donde todos los archivos diferentes y de miles de líneas que hayamos escrito, se unifiquen en un único archivo de javascript final. Esto se hace con herramientas que leen nuestro código y lo transformarían a una versión de salida que será puesta en producción. En Exota S la base mínima de construcción son las clases. Definimos una nueva usando un único archivo por clase e invocaremos la función ex.define. El primer parámetro corresponde al nombre, en este caso app.view.login.windowlogin. Y el segundo parámetro a un objeto de configuración con notación JSON para especificar las características y comportamientos de nuestro componente. Exota S está conformado por una gigantesca familia de clases que se relacionan de acuerdo a sus responsabilidades unas con otras, por medio de herencia y conforman paquetes especializados para dar solución y atención a la mayoría de necesidades durante la construcción de la aplicación. Inspirados en la separación de conceptos, como lo dice MBC, los dividimos en archivos modelos, encargados de definir los tipos de datos de información. Los modelos se relacionan con los stores, que representan el puente entre los datos y los componentes. Y por otro lado, los componentes son todas aquellas clases que heredan directamente o indirectamente de ex.component y tienen una representación visual definitivamente, como formularios, ventanas, botones. Todo lo que veamos en pantalla debe corresponder a una extensión de componente. Sin embargo, cuando presionamos un botón y redactemos la lógica y el negocio, ese código es recomendable que lo separemos y los concentremos en clases controladores. Y es altamente probable que requiramos de funciones globales y genéricas, las que debemos definir en clases utilitarias regularmente de acceso singleto. Desde su lanzamiento de Exota S en 2007, la biblioteca ganó mucha popularidad derivado de este pensamiento de escribir solo en JavaScript. Hace que dejemos de invertir tiempo en redactar estructuras de etiquetas de HTML y dejemos de codificar lógica de negocio directamente sobre esas etiquetas. Los temas de estilo que acompañan a Exota S acelera la creación de aplicaciones web empresariales y estandariza los diseños, colores y proporciones a lo largo del equipo de programación. Pero, si nos centramos en un elemento visual, obligatoriamente debe descender de ex.component, como decía. No de forma directa necesariamente, puede ser la segunda o tercera generación. En este caso, ex.window es un componente flotante que hereda de ex.panel y a su vez panel hereda de container y antes de component. Y es lo que escribiremos. Extend ex.window. Y si somos una ventana, debemos escribir sus características. De hecho, todo lo que habíamos escrito anteriormente, estas serán las características de nuestra clase. Cuando redactemos un nuevo componente, estamos preparando un nuevo elemento que podrá interactuar con otras secciones en la plataforma. Este nuevo objeto atravesará por algo que conocemos como ciclo de vida del componente. Este concepto está definido por tres etapas. Etapa 1. Solicitud de fabricación o inicialización del objeto. Comienza desde la invocación de ex.create, y es el momento donde construimos al objeto con la mezcla de configuraciones particulares solicitadas y las predefinidas para otorgar las características de arranque inicial. Se inicializan los eventos, los plugins, el estado visual. También se realiza la ejecución del método init.component, que es considerado un método constructor para los componentes. Y como muchos otros métodos internos de ejecución en cadena, debe de invocar obligatoriamente al call parent. También escribiré un mensaje en la consola. init.component.ejecutado. Para demostrar el paso por este método. A continuación, todo se deja preparado para esperar la siguiente etapa, que será el renderizado en pantalla. El objeto se transforma y se inyecta en el Doom del navegador. Se aplican los estilos, se inicializa si es oculto, habilitado o deshabilitado. A lo largo de este tiempo, va disparando eventos para notificar su estado y que cualquier otro componente puede interactuar en consecuencia o incluso suspender el proceso. Si deseamos agregar lógica o alguna funcionalidad interna, onRender es el método en el que debemos codificarla. Un mensaje en la consola para poder rastrearlo y también la invocación al call parent. Una vez que el componente está en pantalla, este nuevo elemento tiene todo un momento de vida para interactuar con el usuario, cambiando de estado y disparando más eventos para que la etapa 3 llegue en cualquier momento, la destrucción. Con ello, se finaliza su vida y comienza un proceso de limpieza de su cuerpo en el Doom y la erradicación de las relaciones con otros elementos y eventos. Si creamos algunos componentes externos, onDestroyed, puede ser el momento interno que se ejecutaría y en el que debemos eliminar esos elementos adicionales. El ciclo de vida de los elementos visuales es de suprema importancia porque modifica el estado de la aplicación, condiciona el comportamiento y acción de otros componentes en consecuencia y ayuda a prevenir y corregir errores en tiempos de desarrollo. Dentro de la estructura de carpetas que nos entrega de forma estandarizada Sencha CMD, cada una de las clases debe estar alojada en una ruta de acuerdo a su responsabilidad y contexto, para que a futuro sea localizable y modificable de una forma más fácil. De una sola clase, podemos fabricar todas las instancias del mismo tipo de objeto que necesitemos desde algún otro apartado de la aplicación. Así que, en reemplazo de XonReady, dispondremos de otro método en el mismo instante de lanzamiento de la aplicación, el método Launch. En JavaScript, la forma nativa pura de instanciar un objeto es con la palabra reservada Neo, y a continuación, el nombre de la función constructora, el nombre de la clase. Pero esta declaración guarda algunas desventajas. La clase debe estar definida y ya descargada obligatoriamente al momento de ser usada. Es decir, el programador debe asumir la responsabilidad de definición para poder ser usado. De lo contrario, se marcaría un error. No se estandariza un proceso de fabricación y registro de objetos, ya que el nuevo componente que invocamos debe pasar por una serie de registros, invocación de funciones inicializadoras y prepararlo antes de ser renderizado en pantalla. Con estas oportunidades de mejora, Exota S propuso un método instanciador que mejoraría esas carencias de Neo. Ex.create es el método cuyo primer parámetro es el nombre de nuestra clase. Como segundo parámetro, las características particulares que solo afectarán a este preciso nuevo objeto, para posteriormente renderizarlo. Sencha comprendió desde muy temprano que el desarrollo de aplicaciones complejas no trata solo de la codificación. También se requieren de un conjunto de herramientas adicionales que acompañan al proceso de diseño, empaquetamiento, pruebas, puesta en marcha del software. Una prueba de ello es Sencha CMD, la línea de comandos con la que todos los proyectos de Exota S deben ser creados, porque nos fabrica una estructura organizada y consistente de carpetas y archivos iniciales. Nos proporciona una metodología para escribir el código del nuevo software. Establece convenciones entre versiones que vencerán al tiempo y serán compatibles con versiones diferentes de la herramienta y de nuestro propio producto, haciendo que esas actualizaciones sean transparentes. Una aplicación construida en Exota S6 es relativamente sencilla de actualizar a la versión 7, aunque pueda haber 6 años de diferencia entre ellas. Adicional a ello, empaqueta una versión productiva. El comando sencha app build son las únicas palabras que debemos pronunciar para que se produzca una compilación del proyecto a una versión optimizada y compresa. Es la que debemos finalmente alojar en nuestro servidor de producción, unificando los 500 archivos de JavaScript que hayamos creado en uno solo y renovando variables para que sea lo más ligera posible al descargar en los navegadores. Sencha representa por sí sola más del 95% de las necesidades y requerimientos de fabricación de un software web empresarial de front-end. Prácticamente no existen dependencias importantes de desarrollo de terceros. La aplicación a lo largo del tiempo será muy confiable porque garantiza que cada característica sea compatible con toda la biblioteca. Debido a que todas las aplicaciones de sencha siguen los mismos patrones, cualquier programador del equipo con una capacitación inicial puede manejar tanto el nuevo desarrollo como el mantenimiento de código heredado. Exota S nos proporciona más de 140 componentes visuales, botones, barras de mensajes, campos de captura, listas desplegables, árboles, grids para mostrar datos, gráficas, componentes, contenedores, paneles, ventanas flotantes, formularios, menús, tooltips, control de contenido, columnas, paneles expandibles y por regiones o anchos con porcentajes, interacción con el usuario, control de arrastre, clic derecho, control de teclado, gestos de movimientos para los dispositivos móviles, temas, cambios de colores, estilos predefinidos para los componentes, declaración de templates personalizados, interacciones, condicionales de HTML para crear pantallas muy particulares, efectos visuales o de animación, localización, cambios de idioma predefinidos, estructuras para tus propios idiomas y que las aplicaciones sean multilenguaje, routing de URLs y control de historial de navegación, declaración de modelos, entidades, tipos de datos, recuperación remota de información y manipulación de datos con stores, ordenamiento filtrado, data binding, one way, two ways, MBC, programación orientada a objetos, sistema de clases, herencia, comportamientos compartidos, sobrescriptura de clases existentes, creación de paquetes, unificación de eventos del navegador y eventos personalizados de la aplicación, de los componentes y objetos que son altamente usados para comunicarse entre ellos, llamadas al servidor con AJAX, peticiones y operaciones REST, JSON-P, comportamiento responsivo, línea de comandos Sencha CMD, temas personalizados con Sencha Timer, pruebas unitares con Sencha Test, desarrollo para versiones móviles usando XJS Modern y todo el modelo de ventajas que hemos mencionado. Los invito a navegar en el Sencha Kitchen Sink, el sitio para explorar la variedad de los componentes dentro del framework y con el que podemos aprovechar fragmentos de código demostrativos para iniciar con nuestro propio desarrollo. No olviden también la página de ejemplos de Exota S donde podremos encontrar algunos otros ejemplos combinados. En términos de licenciamiento, además de la versión comercial, Exota S cuenta con versiones libres como GPL o Community. Exota S GPL actualmente está en su versión 7. Ideal para emprendedores, estudiantes de desarrollo de software, programadores y empresas, en donde los títulos de propiedad del software que fabriquen no enfrentarán inconvenientes de derechos de autor y cuya comercialización no será de código cerrado. Es decir, el cliente y cualquier otra entidad pueden acceder a tu código fuente con todas las libertades. Pero las mayores ventajas las tendremos en una solución completa bajo una licencia comercial, accediendo a la última versión de Exota S y todas las versiones de herramientas de apoyo como Sencha Timmer, Sencha Test o Sencha Architect y sobre todo las ventajas de comercialización legal de código cerrado donde usted es el propietario del código fuente que fabrique. Igual aquí les dejo las políticas de uso del licenciamiento GPL y Community para que tengan mayor información. Si requiere de asesoría para la adquisición de su licencia o entrenamiento personalizado, yo les comparto mis datos de contacto directo. Y deseo que la etapa de aprendizaje para ti y tu equipo de desarrollo sea lo más ligera posible. Exota S hace cosas increíbles si desde el principio seguimos los patrones de diseño, los estándares básicos de programación orientada a objetos y quizás las recomendaciones que un experto pueda ofrecerles para acompañar al equipo de desarrollo. Todas las herramientas como Sencha Exota S y muchas otras relacionadas al desarrollo web tienen ventajas y desventajas. Cada una ofreciendo habilidades diferentes para resolver un problema muy similar como lo es la construcción de aplicaciones web. Exota S cumple ahora mismo más de 15 años desarrollando aplicaciones con JavaScript y se diferencia de la mayoría en ofrecer una única solución robusta y completa a todo el círculo de construcción, diseño y pruebas. De no contar con Sencha, lo equivalente sería mezclar entre 5 a 10 herramientas de proveedores independientes y hacerlas funcionar juntas con diferentes ciclos de versiones, estrategias, diseños, colores y compatibilidades para los que no fueron diseñadas. Cruzar los dedos y esperar a que pasen la prueba del tiempo. Todo mientras los navegadores web también se actualizan. En todos los casos, el mantenimiento nunca se va a detener. Lo ideal es que planifiquemos con herramientas para que sea más fácil. Bien, espero que las explicaciones y ejemplos que les comparto tengan sentido para ustedes y comiencen a desarrollar con Exota S sus nuevos proyectos. Les mando un fuerte abrazo y mucha suerte.